Chinito Chicharronero Caliente, caliente, chicharroncito caliente Caliente, ay caliente, así le gusta a la gente Caliente, caliente, chicharroncito caliente Caliente, caliente, así le gusta a la gente Para hacer chicharronero hay que tener vocación Estarse junto al bracero removiendo el chicharron Buscar un chancho gordito meterlo dentro del perón Una vez que ya está frito a vender el chicharron Caliente, caliente, chicharroncito caliente Caliente, caliente, así le gusta a la gente Chinito Chicharronero, chame un pan con chicharron Que no tenga mucho hueso, chicharroncito no sea ladrón Que el pan esté carentito, que no tenga ni bajón Y por el pan de frito, chicharroncito no sea ladrón Caliente, caliente, chicharroncito caliente Caliente, caliente, así le gusta a la gente Mauro, Mauro, el chicharron se acabó Mauro, Mauro, el chicharron se acabó